¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ahora por dónde voy? ¿Por aquí? No. ¿Por aquí? ¡Sí! ¡Lo lograron! Me ayudaron a salir del laberinto. ¡Buen trabajo! ¡Así se hace! ¡Hola a todos! ¡Es hora del baile, bailarín! ¡Sí! ¡Ahora veamos quién es nuestro amigo del baile, bailarín de hoy! ¡Hola! ¡Hola! Soy Laila Ali. ¡Hola, Laila Ali! Vine a enseñarles a bailar mi baile, bailarín. Bien, lo haremos todos juntos. Mi baile se llama El Perro. Y así es como se hace. Subo una mano. Subo una mano. Subo la otra. Subo la otra. Subo la otra. Y cabo. Y cabo. Y cabo. Y cabo. Y cabo. ¡Buen trabajo! Subo una mano. ¡Locos, locos, locos! ¡Locos, locos! ¡Locos, locos! ¡Locos, locos! ¡Locos, locos! ¡Locos, locos! ¡Locos! ¡Locos! Me he divertido mucho. Gracias por invitarme. Pero tengo que irme. Adiós. ¡Adiós! 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 ¡Qué divertido! ¡Adiós! ¡Adiós! Oigan, chicos. Reúnanse para el ritmo del día. ¡Hagámoslo todos juntos con Biz! ¡Muy bien! Aquí está el ritmo del día. ¡Una vez más! Ahora tienen que practicar en casa y nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Hagámoslo en casa! ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡Vamos! ¡Díganlo conmigo! ¡Vamos en un tren! ¡Vamos paseando en tren! ¡Vamos paseando en tren! ¡Vamos paseando en tren! ¡Vamos paseando en tren! ¡En tren! ¡Tren! ¡Tren! ¡Paseando en tren! ¡Chaka chaca, chaka chaka, chá ca chak! ¡Chu chu! ¡Chu chu! ¡Chaka chaka chaca! ¡Chu chu! ¡Chu chu! ¡Pre�! ¡Vamos paseando! ¡Vamos paseando! ¡Vamos paseando! ¡En tren! ¡Vamos paseando! ¡Sí! ¡Vamos en un tren, tren! ¡Vamos en un tren, tren! ¡Vamos en un tren, tren! ¡Sí! ¡Bien! ¡Mi nombre es Hannah! ¡Me gusta bailar! Uno. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Es divertido jugar hablando alto. Pero a veces debemos hablar en voz baja. Oigan todos, juguemos a hablar bajo, hablar alto. Muy bien, todos. Así es como se juega. Cuando yo digo shh, todos hablamos en voz muy baja. Y cuando oigan el silbato, podemos hablar en voz muy alta. Bien, juguemos todos juntos. Shhh. Comencemos hablando en voz baja. Voz baja, silencio, voz baja. Shhh. Voz baja, silencio, voz baja. Shhh. Shhh. Voz alta, fuerte y sonora. Voz alta, sí. Voz alta, fuerte y sonora. Voz alta, sí. Voz baja, silencio, voz baja. Shhh. Voz baja, silencio, voz baja. Shhh. Shhh. Voz alta, fuerte y sonora. Voz alta, sí. Voz alta, fuerte y sonora. Voz alta, sí. Voz baja, silencio, voz baja. Shhh. Voz baja, silencio, voz baja. Shhh. Shhh. Spee, lee. Voz alta, fuerte y sonora. Voz alta, sí. Voz alta, fuerte y sonora. Voz alta, sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Buen trabajo, chicos. Mi nombre es Johan. ¡Me gusta bailar! ¡Muecas! ¡Es hora de hacer muecas! ¡Oigan! ¡Ahora inténtalo ustedes! ¡Fabuloso! ¡Vamos! ¡Pueden hacerlo! ¡Eso es gracioso! ¡Aquí viene otra! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Estas fueron unas excelentes muecas! ¡Hora del cuento! Éranse una vez Muchi y Muti. ¡Muchi, Muti, 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 Muti! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¡Fin! A Broby le encanta colorear. ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Me encanta colorear! ¡Me encanta colorear! ¡Me encanta colorear! ¡Vengan, jueguen conmigo! ¿Pienso en un color? ¡El color de Fufa! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Y del algodón de azúcar! ¡Oh, sí! ¡Rico, rico! ¿De qué color es? ¡Oh! ¡Rosado! ¡Rosado! ¡Acertaron rosado! ¡Son muy buenos! ¡No sé cómo lo adivinaron! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya casi es hora de irnos! ¡Oh! Pero primero, retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Pueden ayudarme? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! ¡Hola a todos! ¡Digámoslo todos juntos! Todos unidos nos ayudamos si trabajamos. Todos unidos entrenaremos, trabajaremos. ¡Sí! ¡Equipo! ¡Equipo! Todos unidos. ¡Equipo! ¡Equipo! Parece que Muno está asustado. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No hay que temer. Todo está bien. No tengas miedo. No tengas miedo. No hay que temer. Todo está bien. Todo está bien. ¡Los trenes son divertidos! Paseando en tren. Vamos paseando en tren. Vamos paseando en tren. Vamos paseando en tren. ¡Vamos paseando en tren! Vos baja, silencio. Vos baja, shh. Vos baja, silencio. Vos baja, silencio. Vos baja, shh. Voz alta, fuerte y sonora, voz alta, sí. Voz alta, fuerte y sonora, voz alta. ¡Sí! ¡Oh! ¡Eso fue muy divertido! Gracias por jugar con nosotros hoy. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Aquí vamos! ¡Yo gaba gaba! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!